Me había prometido casarme con ella, me había prometido casarme con ella, pero porque el trago a mi me confundió Pero porque el trago a mi me confundió, pero porque el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía, María, María, te quiero todavía, ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz, porque tu eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía, María, María, te quiero todavía, ay mi María, te quiero todavía